La relación con Cristus Muberza viene desde hace muchas décadas, principalmente porque tenemos una visión común. Siempre hemos asumido el compromiso de mejorar nuestras comunidades a través de la salud y a través de la educación. Avanzamos en este gran proyecto que traerá a la zona poniente de la zona metropolitana la atención médica de calidad mundial y una preparación académica excelente. Significa llevar la atención médica al más alto nivel de seguridad. Hoy iniciamos formalmente la construcción del Hospital Cristus Muberza Uden. Es un hospital que nacerá 100% apoyado en tecnología digital. El motor de la sociedad se genera a partir de la salud y de la educación. Dos ejes que en este momento confluyen en la creación de este gran sueño. Con este hospital, Cristus Muberza sumará 16 hospitales en nuestro sistema de salud a nivel nacional. Generaremos al menos 500 empleos directos. Nuestro plan es atender 50 mil pacientes al año. Con este proyecto queda manifiesto nuestro compromiso en Cristus Muberza y Universidad de Monterrey para contribuir al bienestar de nuestras comunidades y además refrendamos nuestra misión. Nuestra misión es extender, es un llamado a la acción, extender el Ministerio Salvador de Jesucristo. Nuestra misión es extender, es un llamado a la acción, extender el Ministerio Salvador de Jesucristo.